Érase una vez, en Villagallina, una jovencita que compartía sus días junto a su familia en una grande y laboriosa granja. El trabajo era duro y era difícil acostumbrarse, pero los tíos Em y Henry eran la única familia que Dorothy tenía tras la muerte de sus padres. Jamás pensó acabar en un lugar así. Cada día se levantaban al alba para trabajar. Tía Em se encargaba de las gallinas. Eran sus niñas consentidas. Siempre decía, una gallina feliz, un pastel sabroso para ti. Y el tío Henry dedicaba todo su tiempo a sus adoradas cosechas. Cada noche les dedicaba unas lindas palabras para que crecieran sanas y fuertes y temprano acudía a atenderlas de nuevo. ¿Has visto qué hermosas lechugas, Em? Este año será el bueno, querida. Ganaremos el primer premio. Dorothy, sin embargo, no era apasionada ni de gallinas ni tampoco de lechugas. Ella prefería pasar el tiempo junto a su adorable Totó, soñando que algún día viajarían juntos a algún lugar muy lejos de allí. Algún día, Totó, iremos a un lugar lleno de cosas increíbles, donde todos nuestros sueños se harán realidad, donde todas las cosas tendrán los colores del arco iris. ¡Pau! ¡Pau! Contestaba su compañero emocionado. Dorothy compartía siempre con el tío Henry sus sueños sobre viajes y aventuras. Él reía a carcajadas y mirándola con cariño, la animaba a seguir avivando sus fantasías. ¡Qué hermosa imaginación, chiquilla! Pero tía Em pensaba que debía vaciar la cabeza de pajarillos y ayudar. El trabajo de la granja era duro y tanta fantasía no hacía más que distraerla. Dorothy, basta ya. Esto no son más que tontería. Pon la mesa y haz algo de provecho. Dorothy no entendía por qué tía Em era tan dura con ella. ¿Acaso hacía daño a alguien soñando con viajar más allá del arco iris? ¿No era algo normal que una jovencita aspirara a algo más que a dar de comer a sus gallinas? De cualquier forma, siempre terminaban igual, tía Em regañándola y encargándola de alguna tarea absurda. ¿Usted qué cree, señor espantapájaros? ¿No cree que una señorita como yo ha de conocer mundo? Pero a pesar de que trataba de ser fuerte, finalmente se derrumbaba. ¿Por qué todo había tenido que cambiar tanto? Toto, ¿verdad que los sueños son hermosos? ¿Por qué no nos dejan soñar? Y mientras Dorothy debatía con su fiel amigo sobre su suerte, un fuerte viento se levantó a su alrededor. Tan increíblemente potente que a lo lejos se escuchaba el fuerte crujir de las maderas que sostenían la casa. Por un instante sintió pánico. No estaba de acuerdo con las riñas de la tía Em, pero no quería perder de nuevo a su familia. Ellos eran cuanto le quedaba. ¡Tía Em! ¡Tío Henry! Gritó asustada. ¿Dónde estáis? ¡Tía Em! Cada vez se sentía más aterrada. El viento golpeaba con fuerza y los tíos Henry y Em no estaban por ningún sitio. No podía ser. Aquello parecía un tornado y estaba sola. De repente, algo golpeó fuertemente su cabeza. ¡Auch! 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 ¡Auch!